¿Qué es la Secretaría de Economía? ¿Qué es la Secretaría de Economía? A partir de integrar vertical y horizontalmente la economía nacional y que la columna vertebral de este modelo sea el sector industrial. Este proceso de integración de la pequeña y mediana empresa a las cadenas de valor industrial facilitaría la creación de empleos. Recordemos que las pymes generan 8 de cada 10 empleos en México, además de que esto lo hará más competitivo al ser mejor remunerados. Se está optando por una ruta que hace independiente a la economía de nuestro país a la economía norteamericana. Claro ejemplo es que el 80% de las exportaciones tienen como destino ese país. Sabemos que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos hace pensar un contexto complicado y que además exhibe nuestra debilidad en la paridad del dólar, mismo que al día de hoy se cotiza en 19.30 pesos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la política económica en particular, las acciones de la Secretaría de Economía, ha subsumido la política industrial a la dependencia de la economía norteamericana? ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas se encuentran en un ámbito apartado y excluyente, sin alentar la inserción de las cadenas de valor industrial como parte sustantiva de la creación de empleos mejor remunerados? ¿Y de qué sirvieron los déficits de 687 mil millones de pesos y 587 mil millones de pesos alcanzados en 2015 y 2016? Así como el exorbitante endeudamiento observado en esos años que pasó del 37.7% al 50.5% del Producto Interno Bruto. Por su respuesta, señor Secretario, gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante, señor secretario. Sin duda, el centro de su exposición, diputada, tiene que ver con la política industrial. Una política industrial no se hace en ausencia de la definición de una política comercial. Se hace dentro del contexto de una economía que decide ser abierta o cerrada al mundo. Si hemos tomado la decisión de ser una economía abierta, nuestra política industrial tiene que claramente mostrar esos signos de conectividad con el resto del mundo. Y por lo tanto, no es a través de aranceles artificiales que vamos a promover, vía la ineficiencia, un consumo interno, sino a través de poder competir globalmente. Y en ese sentido, los pilares fundamentales de la política industrial están orientados justamente a incrementar nuestra participación en las cadenas globales de valor. Hoy el mundo no comercian bienes finales. El 65% de los comerciamos son insumos intermedios que se integran en las cadenas productivas. Y en ese sentido, nuestro compromiso es aumentar la competitividad y eficiencia de nuestro esquema de logística, de los servicios que se proveen en la manufactura, para poder ser mucho más eficientes en estas cadenas de integración. Y en ese contexto, lo que este legislativo, en este periodo gubernamental ha hecho, es trascendental con las reformas. Si la primera gran apertura que hicimos a América del Norte la hicimos con un sector de energía cerrado, que le tenía costos innecesarios a las pequeñas y medianas empresas, porque costaba el doble de la electricidad de lo que les costaba a sus competidores en Texas. Si había una ley de competencia que no tenía dientes y que hacía concentración de insumos estratégicos en telecomunicaciones, que son fundamentales para las nuevas manufacturas, esas empresas estaban enfrentando malas condiciones en mercados, malas condiciones en insumos, malas condiciones en sectores financieros. Lo que ustedes tuvieron a bien procesar en este recinto, en el periodo de esta administración, ha sido fundamental para emparejar el terreno de juego. Y para que la siguiente versión sea del próximo tratado del Pacífico o un NAFTA renovado, pueda entonces, bajo condiciones parejas, poder integrar más pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor, bajo condiciones de una competitividad realmente eficiente. Si bien su reflexión final en materia de la cuenta pública y de la operación de las finanzas públicas es fundamental, un elemento básico para la certidumbre empresarial es la estabilidad. Y por eso ustedes hoy están analizando un presupuesto que justamente tiene un compromiso con la eliminación o la reducción del déficit fiscal para poder seguir mandando señales claras a los mercados.